Omitlan de Juárez, un pintoresco municipio ubicado en el corredor de la montaña y rodeado de pueblos mágicos, ha recibido el prestigioso sello otorgado por la Organización Mundial del Turismo. Este reconocimiento coloca al municipio como un ejemplo sobresaliente del turismo rural que preserva y promueve los valores culturales y naturales de la región, así como las formas de vida comunitarias. Elizabeth Quintanar Gómez, titular de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, ha fijado objetivos claros para el crecimiento y posicionamiento del Estado como una potencia en esta materia, y este hecho es reflejo de los esfuerzos por conseguir dichos objetivos. Esta distinción nos posiciona como un Estado impulsor de las buenas prácticas en el turismo rural, brindando áreas de oportunidad a sectores vulnerables, mencionó la secretaria. Martín Borbolla, presidente municipal de Omitlan de Juárez, señaló que es pueblo con sabor, su territorio es perteneciente al Geoparque Unesco Comarca Minera y ahora es acreedor a una denominación internacional que nos llena de orgullo e identidad. Enfatizó, esta es la primera denominación internacional en el Estado de Hidalgo y es el resultado de un arduo trabajo que comenzó en enero de 2023 cuando se iniciaron los preparativos para la presentación del expediente y para marzo cuando abrió la convocatoria ya estaba todo listo. Durante los últimos años, Omitlan de Juárez ha experimentado un desarrollo notable, orientado a atraer turistas a través de la promoción de su identidad local. Entre los factores que hicieron posible esta denominación se encuentran la seguridad que se ofrece al visitante, la conectividad, el hospedaje y la gastronomía. También se tomaron en cuenta las ferias agroturísticas que organizan sus habitantes, así como los atractivos naturales arquitectónicos, sus tradiciones y las experiencias culturales. Con este reconocimiento, Omitlan de Juárez entra a la distinguida red global de la OMT de destinos comprometidos con la preservación de sus valores culturales y naturales. Este logro es un testimonio del esfuerzo continuo y la dedicación de la comunidad local para promover su herencia y fomentar el turismo sostenible en la región. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día